Buenos días Manuel, tenemos información en vivo desde el cercado de Lima. Como lo has adelantado precisamente, se trata de Adley Atolche, una estudiante de psicología de una universidad en Lima Norte, la que fue secuestrada el pasado lunes aproximadamente a las 11 de la noche. Durante esta madrugada ella ha sido ya liberada, esto gracias a las acciones por parte de la Policía Nacional del Perú, precisamente de la División de Secuestros, quienes se pusieron en contacto de manera inmediata con la familia y estuvieron, digamos, presentes en las negociaciones con estos secuestradores, quienes estaban pidiendo originalmente la suma de 50 mil soles para liberar a esta estudiante. Ahora hay que señalar que gracias a estas acciones esta estudiante ha sido liberada sin que la familia pague un solo sol. Al respecto, exitosa conversó con el general de la Policía Nacional del Perú, Luis Flores Solís, el director de investigación criminal, quien dio más detalles al respecto. Escuchemos. Nosotros activamos todos nuestros procedimientos legales para poder llegar hasta nuestros delincuentes. Tuvimos conocimiento de que las llamadas se ejercían desde un penal del interior del país. Hemos trabajado de manera coordinada con el personal de inteligencia del INPE, hemos hablado personalmente con el director del INPE, nos ha dado todas las facilidades, hemos ejercido presión durante las negociaciones y hemos logrado que liberen a la señorita sana y salva y sin haber pagado un solo centavo. Hay que señalar, Manuel, de que esta señorita fue liberada por los secuestradores en la zona límite entre Surco y San Juan de Jecaflores. Es ahí donde ella fue liberada, donde ella fue ya rescatada de estos criminales. Ahora hay que señalar también de que hemos conversado con el hermano de la víctima, quien estaba bastante agradecido con la Policía Nacional del Perú por la manera en la que actuó de forma inmediata y pudieron recuperar a sus familiares. Escuchemos. Fue el día lunes aproximadamente 12 de la noche donde estos secuestradores se comunican con nosotros. Ha sido unos días de totalmente angustia, pero la policía nos brindaba el soporte, el apoyo que nosotros necesitábamos y la policía ha hecho un trabajo muy bueno y estos son los resultados. Pero sí, la familia preocupada, pendiente de mi hermana, ella es un estudiante, la verdad, horrible. ¿Esos delincuentes habrían estado pidiendo extorsión de algo? Los delincuentes habrían estado pidiendo un tema económico. Bueno, ya días antes habíamos recibido extorsiones y, bueno, no hicimos caso, en su momento no denunciamos. Hay que señalar, Manuel, que esta joven fue secuestrada en Puente Piedra, exactamente en el paradero del puente peatonal Toto. De igual manera, según nos ha indicado la policía, la joven narra de que ella pensó que se trataba de un asalto cualquiera, ya que una persona se le acerca por la espalda, le apunta con un arma y le dice, ya perdiste. Sin embargo, ella se imaginó que le van a subir a un vehículo y que iba a tener que vivir estos terribles momentos de terror. Adicionalmente, la Policía Nacional del Perú nos ha indicado de que se viene haciendo ya el seguimiento, ya se tiene identificadas a varias de estas personas que habrían cometido este delito y en los próximos días ya se estaría capturando. Ahora también hay que señalar que no nos han podido manifestar mayores detalles debido a que, precisamente, uno de los cabecillas de esta organización criminal estaría en un penal en una provincia del país, digamos que controlando todo esto. Es la información que tenemos en vivo hasta el momento. Informo de Giancarlo César Ego, para exitosa en Lima, en los 95.5 de FM, exitosa a la voz integral, pero... Gracias, gracias, Giancarlo César Ego, bueno, a mí me dejan muchísimas dudas.